Este está bien interesante, primero dos participantes, uno de ustedes dos pasa a la semifinal, uno de ustedes dos pasa a la semifinal. Próxima pregunta, ¿cuál de estos signos del Zodíaco suele representarse con la imagen de una balanza? A, Sagitario, B, Libra. Subo las manos. Vanessa. Libra. Libra. Y eso es correcto. Muy bien. Las dos manitas atrás, José. Próxima. En el famoso dibujo animado, ¿cómo se llama el gato que intenta? Siempre atrapar a Tweety. A, Tom, B, Silvestre. Mano arriba. ¿Quién fue? Silvestre. Y eso es correcto. Próxima pregunta, ¿cómo se llama el esposo de la cantante Shakira? A, Gerard Piqué, B, Antonio de la Rusa. ¿Quién le toca? José. José. Gerard Piqué, B, Antonio de la Rúa. Piqué. Y eso es correcto. Próximo. ¿En qué país nació el famoso cantante Luis Fonsi? A, México, B, Puerto Rico. Mano arriba. ¿Quién le toca? Vanessa. Puerto Rico. Puerto Rico. Y eso es correcto. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Puerto Rico. Gana, gana.